Hola de nuevo, soy Federico Carreras-Alvador del Departamento de Automóviles de CESBIMAT. Hoy vamos a conocer el equipo de inducción 4.0 AIT que suministra prima ibérica para realizar el calentamiento mediante inducción magnética. Se compone de un generador y diferentes útiles de calentamiento para realizar diversas operaciones. El calentamiento por inducción es un método que permite producir calor de forma rápida, limpia y localizada mediante un control eficiente en piezas o materiales especialmente de acero. Las operaciones que se pueden realizar en el taller de carrocería con el equipo 4.0 AIT son despegado de elementos como molduras, anagramas, adhesivos, etc. Eliminación de revestimientos antigravilla y selladores. Calentamiento de tornillos, tuercas, pernos, inyectores, etc. que están bloqueados. Desabollado de deformaciones en la chapa producidas por granizo. Tratamiento del acero para realizar herramientas útiles de trabajo. Este equipo resulta práctico, sencillo y muy útil. Porque en el taller de reparación se realizan operaciones en las que es necesario aplicar calor. Y la gran ventaja es que no es necesario utilizar llano. Hasta pronto. Podéis ver vídeos y publicaciones de este tipo en la CESBITECA, la biblioteca virtual de CESBIMAR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!